Y todo ocurre, acuérdense, es dentro de Hispania, el barrio de Hispania, perdón, la República de Hispania en el barrio del Solar de los Aburridos. Y esta canción es de alguien que hizo algo malo y ahora lo andan buscando. Cuidado en el barrio, cuidado en la cena, cuidado en la calle, cuidado en tierra, el que anda buscando. Por tu malabaña, leite sin pagar, por tu malabaña, leite sin pagar, porque lo dije cada año que iba a salir cara. Cuidado en el barrio, cuidado en la cena, cuidado en la calle, cuidado donde quieras. Por tu malabaña, leite sin pagar, por tu malabaña, leite sin pagar, por tu malabaña, leite sin pagar. Por tu malabañas, leite sin pagar. Que me busquen tus caras de la pecado, callar en el teléfono oscuro, con su gran seguridad. Por tu mara mañana, vente sin pala. Que me busquen tus caras de la pecado, no te lo haré, no te lo haré, no te lo haré, no te lo haré. No te lo haré, no te lo haré, no te lo haré. Y ahora vivo y repartiendo los pecados. Por tu mara mañana, vente sin pala. Por tu pulpa, faltan de la dinamada, cagalú. Que me busquen tus caras de la pecado, no te lo haré, 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 no te lo haré. Que me busquen tus caras de la pecado, no te lo haré, no te lo haré. Que me busquen tus caras de la pecado, no te lo haré. ». ¡Vamos! 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 La pena abarca, ya no hay que poner la seguridad